Al final la serie habla de preguntas que nos hacemos todos en algún momento de nuestra vida que tienen que ver con el hecho de madurar y de estar aquí presentes, vivos, relacionándonos con otras personas y con nuestros propios miedos y contradicciones. La serie nace de preguntas que yo me hago en un momento de mi vida y que siento que gente de mi entorno también se hacen, que tienen que ver con las expectativas de vida. ¿Tienes la vida que siempre imaginaste? ¿Imaginaste otra vida? ¿Has ido tomando decisiones que te han llevado a un lugar que no sabes cómo has llegado a él? ¿Puedes ir atrás en el tiempo? Bueno, en el tiempo no, pero ¿puedes deshacer esas decisiones? ¿O qué pasa si la vida que tú has construido y que te gusta, te hace feliz, de repente se derrumba y te deja patas arriba y del revés? Y en todas esas preguntas que ya son bastante complejas, pues entran factores como vale, ¿y qué lugar ocupa aquí la familia? ¿Y el sexo? ¿Y la pareja? ¿Y el deseo? ¿Y el trabajo? ¿De qué va esto? ¿Cómo nos relacionamos entre nosotros, tanto a nivel familia, como amistad, como pareja? ¿Cómo se gestionan todas esas expectativas y todos, pues la carga, digamos, cultural o incluso educacional a nivel de cada uno, su familia, ¿no? Esas mochilas que llevamos cada uno, que cuando te relacionas con el otro se ponen aquí, ¿cómo va esto, no? ¿Qué es correcto y qué no es correcto? La serie no te dice cuál es el camino correcto, ni te hace un discurso moral, ¿no? Sencillamente te dice que a veces te vas a sentir perdida y que no pasa nada. Pues yo creo que, claro, que la vida perfecta no existe y que a veces nos empeñamos en que sí y no. Y ahí está también el proceso de aceptación que tienen que vivir las tres protagonistas, que no tiene que ver con volverse conformista, pero sí en ver cuáles son tus expectativas, qué haces para llegar a ellas y qué pasa si no. Porque a lo mejor es mejor, porque de repente la vida te da la vuelta y vas por otro camino inesperado y descubres cosas de ti mismo que no conocías. No sé por qué tenemos esa necesidad, pero es cierto que tenemos un tema con el ego que tenemos que aprender a gestionar, ¿no? Creo que en el sistema educativo nos enseñan mucho el mundo de las ideas y lo intelectual, pero luego la gestión emocional, ahí andamos todavía, yo creo, con la pata coja, ¿no? Y tiene que ver mucho, pues eso, en la gestión emocional está todo eso, de cómo gestionas la frustración, cómo gestionas él, cómo te ven los demás y cómo te ves tú. Y las redes sociales han fomentado eso mucho, ¿no? Ahora parece que vales los likes que tienes, no tiene ningún sentido, es una aplicación, no eres tú. Pero al final todos caemos en eso, quieras o no. O sea, aunque tú tengas claro que es mentira, si cuelgas una foto quieres que tenga likes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces, bueno, eso es a lo que se enfrenta el personaje de Esther, que parte desde un punto muy libre y muy hedonista y que está contenta con la vida que lleva, que no necesita más, o sea, vale, no es una pintora de éxito, pero ella disfruta pintando, no iba de eso pintar, y de repente su entorno la va a empezar a presionar y va a sentir esa presión social de hey, pero no vendes, hey, pero no tienes redes sociales, y va a entrar en esa dinámica en la que un personaje tan libre como es ella se va a sentir atrapado y asfixiado. Sí, el humor de la serie nace del dolor de los personajes y de sus defectos, y enfrentarles a aquello que más les puede aterrorizar, ¿no? No es un humor, o intentamos, Burke y yo, que no fuera un humor de gags, sino que fuera un humor que naciera eso, del dolor de los personajes. Y, pues yo empecé a escribir la Biblia hace cuatro años, estuve durante un año desarrollando la Biblia y el arco de los personajes, escribiendo una primera versión del piloto, y con eso fui a Movistar, porque primero Movistar me había dicho que no, cuando fui con una idea más abstracta. Y, entonces, una vez me dijeron que sí, me dieron luz verde al desarrollo, fue cuando llamé a Burke para coescribir juntos los capítulos, y nos entendimos muy bien, nos hemos hecho más amigos todavía, y luego además trabajamos muy bien juntos porque hablamos mucho, reflexionamos mucho, hay además un proceso de documentación en todo también muy grande, y es un trabajo que luego se nota, ¿no? Y, pues yo disfruto mucho currando con él. Además también nos obsesionábamos mucho en que, para nosotros es importante que no haya escenas contemplativas, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo es una serie, la estás viendo en tu casa, entonces tiene que haber giros, en todas las escenas tiene que haber conflicto, eso era muy importante para nosotros a nivel de guión. Y luego los diálogos, por lo que dices de la naturalidad, tienen un proceso muy largo, ¿no? En guión tienen mucha reescritura, mucho leerlo en voz alta, decirlo, muchas veces improvisamos, él y yo, como además los dos somos actores también, pues improvisamos los diálogos, pero luego también en cuanto entran los actores y las actrices hay un proceso de reescritura y de búsqueda con ellos muy importante también. Es maravilloso porque, mira, por ejemplo, el personaje que interpretaba a Pedro Casablan, que es el padre de Gary, lo escribí teniéndolo a él en la cabeza y que me dijera que sí fue alucinante. Y luego que Carmen me hiciera el regalo que me hizo, que fue tener un papel en mi primera película muy cortito y que ahora haya aceptado a este personaje, pues yo solo tengo palabras de agradecimiento y admiración. O sea, me parece, bueno, una de las mejores actrices de este país y una compañera extraordinaria. Y luego Fernando Colomo, a mí es que me había fascinado en Isla Bonita, que aparece como actor. Y bueno, es que tiene una ternura y una comedia, él mismo en sí mismo, que iban muy bien para la serie.